Bueno, chicas, yo me voy. ¿A dónde? Al río, pero enseguida vuelvo. No, 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 hace frío, te vas a resfriar, no vayas. Ay, pero es por una cosita que me pidieron en el colegio, una hoja de ciencia natural. Ah, bueno, pero volvé para la votación, ¿eh? Bueno, esperen, si quieren me dejo el voto ahora. A ver. Sol, ¿vos te sentís bien? Sí. Eso. Ya. Ya estoy ahí, Solcito. Te voy a cuidar. No me voy a volver a separar de vos. Y vas a ser la hija más orgullosa que existe en el mundo. Muchas gracias. Soy alejo, Manuel. Alejo, soy alejo, Manuel. Hola. Susana, ¿qué pasó? Tengo importantes novedades, Alejo. Parece, parece que le encontraron una cuenta a Horacio donde puede estar todo tu dinero. ¿Qué? Lo que oíste, veniste ya para acá. No, Susana, no puedo ahora, no. Es imposible, es absolutamente imposible. Yo no me puedo ir ahora, no, no. ¿Entendés que estoy hablando de tu fortuna? ¿Y vos entendés con quién estás hablando? Yo sé perfectamente lo que vale mi fortuna, Susana. Y sé perfectamente qué es lo que vos esperás de mi fortuna. Esperame ahí que ahora voy para allá. No, no, Susana, no te explico. Bueno, lo estoy haciendo por vos, mi amor. Lo estoy haciendo por vos. ¿Qué? Papá, papá, ¿dónde estás? La hizo bien el tipo, ¿eh? Después que recibió el alta de Bermudas, trianguló con un banco de las Islas Caimán. ¿Qué le dije? ¿Y cuánto del total depositó? La mitad. No, ¿cómo la mitad? ¿Cómo la mitad? Si no más, ¿cómo la mitad? ¿Qué pasó con la otra mitad? ¿Qué pasó con la otra mitad? Y mujeres, ropa, autos deportivos. Perdón. Lo más probable es que esté depositado en diferentes cuentas. Ningún tipo buscado por la Interpol se anima a gastar mucho dinero. Bueno, ¿cuándo voy a saber algo acerca de la otra mitad de la plata? ¿A dónde está mi plata, viejo? ¡No! ¡No, que tranquilizaste! En su banco, en sus propias narices, mi empleado me roba la mitad de toda mi plata y ustedes no saben nada. ¡No saben nada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué banco es este? Bueno. ¿Qué banco es este? ¡Usted es un incompetente! ¡Y usted es el gerente del incompetente! ¿Qué banco es este? Tengo cosas más importantes que hacer, así que te voy a pedir un favor. Por favor, ¿me llamás cuando tenga algo más en concreto? ¿Sí? Por favor. Usted es un incompetente. Sol, no me vas a volver a ver nunca más. Sol, no me vas a volver a ver nunca más. No te quiero, Sol. No te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué sos así, papá? ¿Por qué? ¿Por qué sos así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solcito. ¿Qué haces acá? Mi papá no fue ayer al río. Usted no me quiere más. No te puedo creer. No, 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 no. Espera, 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 espera. No, Solcito. Tío. No podés decir que tu papá no te quiere porque... ¿Pero entonces para qué me dijo que vaya ahí? Sí, cuando fui no apareció. ¿Para qué? Porque tuvo algo más importante. ¿Por qué no me quiere? ¿Cómo no te va a querer? Es tu papá, Solcito. Tuvo algo más importante que hacer. ¿Y vos cómo sabés? ¿Qué? No sé, no sé. ¿Sabés? Digo que por ahí tuvo algo más importante que hacer, Solcito. ¿Es tu papá como no...? ¡Claro, claro! Siempre tiene algo mucho más importante que yo, ¿no? ¡Claro, siempre! No, no, Solcito. No, si tu papá te quiere, tu papá te adora. Mirame bien, por favor. No llores tu tomelo. Si yo no lo defiendas más, tío. ¡Tu papá te quiere! Yo no quiero ver nunca más en mi vida. ¡Nunca más! ¡Tu papá te quiere! Te quiere, Sol. Te quiere. Vos sos lo más importante para él. ¿Qué onda ahí? ¿Papá, sos vos? ¡Vos sos! ¡Gracias!